¡Suscríbete al canal! Bueno, un par de tries, le subí un par de capítulos, jugué, avancé bastante, creo que llegué hasta el tercer o cuarto boss y luego no volví a jugarlo porque se me tornó un poquito repetitivo, a veces cansado y ciertas cosillas que hacían que el juego pues no me acabara de gustar, aun así me parece un juegazo, ¿de acuerdo? Han introducido la versión 1.12 hace ya dos semanas o creo que incluso un mes, no he encontrado hueco para traerlo al canal, tenía ganas y bueno, aquí ya pues, yo que sé, tío, vas a subirlo un día y dije, hoy, punto, ya está. Ha introducido un montón de cosas nuevas que como veis aquí son bastante guays, no sé por qué los de la izquierda y derecha salen así como oscuros, como si no existiesen, solo los del centro. Lo primero y más importante, poder poner ítems. Esto quiere decir que puedes quitarte ciertos objetos al entrar en la partida, creo, ¿no? O sea, no he visto el funcionamiento pero yo entiendo que funciona así, al entrar en la partida te quitas ciertos ítems para que no te toquen nunca. Es como decir en el Isaac, bueno, quiero quitarme Polifemus, quiero quitarme Magic Mushroom, quiero quitarme Cricket Head y quiero quitarme Brimstone, por ejemplo, ¿no? Para ir con, pues me apetece ir con Soy Milk y, yo que sé, Jacob's Ladders, ¿entendéis? Me gustaría que me encontrara esos objetos en lugar de los otros, me los quito y no me aparecen más. Vale, puede estar chachi. Como no me sé los ítems de este juego, pues no voy a utilizarlo posiblemente, hasta que te lo aprendes todo. Reset Unlock Tree, vale, el árbol de habilidades siempre ha sido una de las cosas un poquito menos intuitivas, ha sido bastante raro. Siempre ha sido un poquito raro el tema del árbol de habilidades de este juego. Parece que lo han reworkado, habrá que verlo cómo es. Dice que tiene más flexibilidad en los caminos que puedes tomar en el árbol de habilidades y desbloquear es aún más barato, ¿vale? Antes era bastante caro. Para poder desbloquear, por ejemplo, un nuevo elemento en el juego o un nuevo tipo de habitación, a veces tenías que pasarte el juego dos o tres veces o dos o tres rooms para desbloquear una sola cosa. Era como, oye, cuando en Isaac igual desbloqueas diez cosas en la misma room, ¿sabes? Pero bueno, Isaac es más grande, no podemos compararlo. Las gemas que gastas se resetearán y te las devolverán, ¿vale? Las gemas que hayas gastado. Autosave, ¿vale? El juego se guardará automáticamente en cada nivel, lo cual es bastante bueno. Y galería de objetos, esto está muy bien para poder ver qué has cogido, me imagino que te pondrá qué hacen las cosas, etc. Está muy bien. Luego, nuevas pets, nuevos desafíos en las habitaciones. Por ejemplo, creo que el del piano, por ejemplo, tendrá uno nuevo, de ese estilo, quiero decir. Nuevos emblemas de voces para cada personaje, me imagino que para ver la progresión con cada personaje que has hecho. Como decir el post-it de Isaac. Nuevo voz, el dios de las apuestas. Nuevos retratos de voces. Luego, mejora el rendimiento del juego. Balanceo en las armas. Las balas de los enemigos aparecen delante de las tuyas. Esto es una cosa que, no sé si comenté en episodios anteriores, que a veces no veía los proyectiles de los enemigos. Mis balas estaban por delante. Imaginaos un plano fijo, ¿vale? En 2D, donde tus proyectiles están por encima de los del enemigo. Entonces no los ves, porque los tuyos igual viajan muy rápido, son muy grandes. Y disparas muchos y no puedes ver viniendo los del enemigo porque los cubres, ¿vale? Entonces eso está mal. Siempre ha parecido un poquito mal eso. Pero no sé si lo he mencionado. Ahora, los del enemigo están por delante para que les puedas ver, ¿vale? Para que puedas ver los proyectiles y esquivarles. Dice, el spawneo de monstruos e indicadores de teleport en el minimapa, supongo, ¿no? Balanceo del sistema de drop. Me imagino que ahora soltarán cosas con mayor eficiencia o con mayor inteligencia. Porque a veces había runes que no tenías ni una bomba y tenías 20 llaves, o viceversa. O no te soltaban vida, o un... no sé, ¿vale? A veces era un poquito así. Que te pasas una runa entera sin tener una bomba. Y es como, oye, ¿qué pasa? Me imagino que habrán equilibrado un poquito ese asunto. Y han corregido ciertos bugs. Vale, quiero probarlo. La verdad, quiero probarlo. Vamos a entrar en el bar. Está muy bajito, ¿no? No se escucha nada. Está muy, muy bajito. ¿Sonido? Vale, mejor, ¿no? Dificultad, dura, fácil, normal. ¿Qué es esto? Aquí nunca habíamos venido. No puedo entrar, está cerrado. A ver el sótano. En donde tengo a mis editores. Y a mis moderadores. Puedes desactivar los objetos que no te gusten. Ah, mira, pero no puedes obtener logros si bloqueas demasiados objetos. Tendrás una vista previa del objeto pulsando la A. Ah, vale. No las he desbloqueado. ¡Hostias! ¿Hay que empezar de cero, gente? Madre, hay que empezar de cero, ¿no? No puedo verlos. Como no los he cogido... ¡Guau! Hay un montón, tío. Hay un montón de ítems. Menos mal que está la flechita de volver. Si no, me corto los cojones. Eh, restablecer. ¿Qué es esto? Ah, mascotas y armas. Mascotas no, armas. Guau. Esas son las mascotas. ¿Qué guapo? Hay que empezar de cero, tío. 382. Lo pone aquí. 0 de 382. No me di cuenta. Soy bastante imbécil. ¿Qué pasa, amiga? Aquí tenemos el nuevo árbol de habilidades. Tenemos 38 gemas. Estas creo que las soltaban los bosses, si no me equivoco. Estas son las diferentes bosses. Habíamos matado a Argos, a Hal, a Zeus y luego Ares. No recuerdo cómo se desbloqueaba porque Ares había que encontrarlo de cierta manera, ¿no? A lo largo de la civilización, la ira y la violencia han estado profundamente arraigadas en los corazones humanos. Este instinto primario no se desvanece. Cuando encuentres la ficha de violencia en su templo, hallarás el camino hacia él. ¿Ves? O sea, no es como Zeus, que llegas al final y estás Zeus. No, sino que este lo encuentras. No sé cómo. A ver, habilidades. Sala oculta. Habrá al menos una sala oculta en cada nivel de la mazmorra. Sala del gancho. Esta creo que es nueva, ¿no? A ver, sala oculta seguro. Mati. Sala del piano con maceta. Corazón mohoso. Algunos son útiles, otros no, pero al recogerlo puedes obtener un recipiente corazón extra. Las palomitas. Piedra marcada. ¿No es como muy pequeño el árbol de habilidades? ¿No hay más? Bueno, aquí pone uno. Quizás ya más. Cuando completes este igual te dan otro, ¿no? Vamos a lo del gancho. El piano. La maceta. Cabe la posibilidad de que tu bala se divida en balas extra. Un hermoso despliegue de muerte. Se bonifica de las palomitas. ¿Qué es esto de aquí? Desbloqueado. ¿Por qué se desbloquea de las palomitas? Vale. Seguidor de muerte. Mata a suficientes enemigos y soltarás corazones extra. Bonificación campana. ¿Qué significa lo de la bonificación? En plan sinergia. Barril de la llave. Un barril especial con una llave dentro. Parecen las mazmorras. Esto es nuevo. Esto no existía antes. Las piedras marcadas se podían romper y soltaban cosas. No, busca las piedras con las marcas de colores y hazlas estallar para abrirles y conseguir tu premio. Exactamente. Orejas de conejo. No te las pondrías si no fueran útiles. Y estas te permitirán dar un salto extra. Además son una monada. A Matt lo voy a desbloquear luego. Barril de bombas. Lo mismo que las llaves. Mina peligrosa. Interruptor de seguridad. Regla. Si no te han herido en este nivel, puede que te encuentres con este interruptor. Actívalo y te llevará a un lugar especial. ¡Qué chulo! Lo que no me va a dar para desbloquear todo esto, ¿no? 10. Cuesta el puto Matt. Hola. Va, voy a desbloquearlo. Venga, pues seguimos, ¿no? Prueba gratuita. Uh, let's go. Ah, vale. La prueba gratuita. Lo que quiero es cambiar de personaje. Vuelve un montón. Personajes. Vale, tenemos a Saiya, que era la... Que tenía la espada. Era a Rangel, pero también me lee. Tenemos a Mir, que podía ver cómo era. ¿Volaba? ¿Cómo era? A Mir ve la descripción de los objetos sin recogerlos. Pierde un recipiente de corazón en cada nivel y vuela si no los tiene. Es verdad. Cada nivel que avanzas, pierdes un recipiente de corazón. Es un poco putada eso, ¿eh? Eh, wait. Este es normal, bastante estándar, igual que Ana. Y tenemos a Matt. Talentoso doble de cine. Puede ejecutar algunos movimientos muy difíciles. Características. Matt puede rodar hacia adelante una distancia corta. Usa RB para rodar. Esto es muy bueno, ¿vale? Una de las cosas que siempre le he pedido al juego es que meta un dash. No sé si el rodar este evite daño. No lo sé. Pero molaría bastante que lo hiciera. Voy a probarlo. ¿No me deja hacer dash? Vale. Esto es una seed. Vamos a jugar, tío. Que hace tiempo que no juego esto y tengo muchas ganitas. Vale. Tengo palomitas. Ostia, balas explosivas. No me jodas. Es verdad. Dientes de oro. Espero que te guste la sopa. Suelta monedas cuando te hieren. Todas tus balas estallarán al impactar o cuando hayan recorrido cierta distancia. Disfruta del espectáculo. Y tenemos la venda, ¿no? Ah, vale. Lo de rodar. Ok. ¿Dónde veo el cooldown de la habilidad? Hay que tener cuidado, tío. Las balas de palomitas. ¿Qué es esto? Placa de granuja. Mientras estás en la sala, cada vez que coges algo, aumenta tu velocidad de movimiento y la altura del sal. Eso os iba a decir. Que os puede hacer daño, ¿vale? Cristales. Venga, abrímoslo y aumentamos la barra de cristal. No puedo llevar nada. Ah, no, sí tengo. Tengo 30 monedas. Voy a llevarme... Me puedo llevar esto, ¿eh? Portador del alma. ¿Sería worth llevármelo? ¿Qué hace? Vale. A ver qué hace. ¿Cómo se activaba? Ah, era con cristales, ¿no? Vale, con el triángulo. Al menos aquí no tengo daño. Sí que tengo. No me gusta lo de la explosión. Nunca me ha gustado. Es que te acabas matando tú solo, ¿eh? Las palomitas las detesto. Bueno, me acabaré muriendo súper rápido, ¿eh? Ya os digo. Uy, ¿esto? Voy a activar. O sea, mientras tengo el láser fijo, no hace nada. Si lo suelto, explota. Vale. Vale. Ay, Dios. Qué rápido voy, ¿no? Es por la placa esa, ¿no? A ver. Sí, es por la placa. La placa de granuja. Uf. Tengo que tener cuidado al soltar el láser. Porque, pum, lo sueltas y explota. Vale, cuidado. ¿Cómo se podía romper las cosas? Ah, vale, a mele. Te pones a mele simplemente y pum. Habitación secreta. Bien. Cristal, cristal. La barra de cristal debajo de la derecha, la violeta, aumenta cuando no recibes daño, ¿vale? Cuando haces una habitación entera de estas de... Hostiles sin recibir daño. Entonces, cuando la aumentas toda... Vaya, por Dios. Si la aumentas entera, desbloqueas como una sala especial. Como decir el pacto con los ángeles o el pacto con el demonio, ¿vale? ¡No! Le he dado sin querer. Ahora tengo que pincharme. Nah, aumentaremos la sala roja. Que la sala roja es a cambio de vida. Esto puedo abrirlo así. Nah, hay que pagar, ¿no? A ver. Cinco monedas. Pam, pam, pam. Aquí te puedes dejar todo el dinero. No entiendo por qué cuesta cinco monedas. O sea, mira, me he dejado veinte ya. Vale. Un poco caro, ¿eh? Diez monedas. Maravilloso. A ver si podemos avanzar un poquito más. Eclosión fallida. Bah. Ah, por cierto, los huevetes... ¡Ay, el boss! No me había dado cuenta que era la sala del boss. Los huevetes... Son compañeros... Que después de X habitaciones, eclosionan, ¿vale? Súper logo. ¿Esto qué era? Esta es que se sale. Mejora tu arma. Aumenta ligeramente la altura del salto y la velocidad de movimiento. A mejorar tu arma. Lo de mejorar el arma... Nunca he sabido muy bien qué mejora exactamente. Pero bueno. Los huevetes los vas consiguiendo a lo largo de la fase. Y... Después de X habitaciones, eclosionan. Y son compañeros que te dan ciertas ventajas. Está muy bien. A ver si puedo utilizar la máquina esa del gancho. A ver, el lacer hace bastante daño, ¿eh? Al boss me lo he murfeado. No hay nada por aquí. Una moneda pocha. Bastón de caramelo. Máscara de kendo. La posibilidad de bloquear el daño cuerpo a cuerpo de los enemigos. Bueno. Creo que habría preferido otra cosa. ¿Cómo hacía el teleport? ¿Cómo se hacía el teleport? Me acabo de gastar los cristales haciéndome la... Espera un momento. Quería probar cuál era el botón de la... Del poder. ¿Cómo se hacía el teleport? Ah, era con los cristales. Es verdad. Era con los cristales. Joder, llevo tiempo sin jugar, tío. No me acordaba de nada. Aprenderme tantos roguelikes y tantos ítems. La verdad que es complicado. Vámonos. Ostras. Ostras. Mira que lejos está el boss. No sé cuánto sobreviviremos. Pero bueno, si me muero nos metemos en otra partida. Lo bueno de este juego es que las runes son bastante rápidas. Las runes son bastante rápidas y eso me mola. O sea, las palomitas no me desagran del todo, ¿eh? Digo que no llego porque he roto el barril muy mal. Aléjate, pelotudos. Vale. Uy. He evitado el daño de la explosión dasheando hacia adelante, ¿no? Qué pro. Otra de estas gambling, tío. Me arruinan. Debería cambiar a morado. O seguir con el rojo. Las bonificaciones rojas suelen ser muy tochas, ¿eh? O sea, los pactos rojos, que son, digamos, los pactos con vida. Como decir, los pactos con el demonio. Son bastante fuertes. Tienes que sacrificar vida. Como el Isaac. Los de estos, los violetas, son como los pactos con los ángeles. Son, digamos, menos poderosos, entre comillas. Pero te dan beneficios como volar y cosas. Y está bastante guay. Voy a cambiar. Vale. Y esto vamos a abrirlo. Otra máscara. Disfraz de ninja. Nadie deberá venir jamás. Puedes dar un salto extra. Aguanta tu ninja cuerpo a cuerpo. ¡Uh! Pues mira, podemos entrar aquí. Espérate. Vale, no llego. Podemos coger esto. Let's go. Vale, no hay a besita. No quiero arruinarme con la máquina de tragaperras otra vez. La verdad. No más ilusión. Vale, creo que está bastante opelo el rodar. Creo que deberían tenerlo todos los personajes, ¿eh? El poder rodar. Una moneda. Habitaciones intermedias. Estas habitaciones así grandes, con cristales, suelen ser habitaciones intermedias. Donde no hay enemigos, pero hay cositas. Cajas, cofres, cofres, tres cristales, la trompeta, no me acuerdo qué hacía la trompeta. Creo que disparaba notas musicales. Eh, calendario derretido, no tengo dinero. Tengo que comprar un escudo, pero no me lo quiero llevar. Hay un cofre aquí en este mapa, ¿eh? Cofre de piedra, ¿puede ser? Pasar la habitación, luego entro. Sí, un cofre de piedra. Y un huevete. Los huevetes molan, porque algunos son muy buenos, ¿eh? Algunos son bastante tochos. Creo que había un huevete que era el de Donald Trump. Que soltaba un montón de dinero. Eh, hambruna. Enfierta tu miedo. Activo invoco un barril de madera. Buenas, Herrier. Eres buenísimo. Prefiero el láser, creo. Las activas de las armas se activan con diamantes. Bueno, con los cristales. Los cristales púrpura. Que también los utilizas para abrir puertas o... O los cristalitos. Esos cristales, ¿vale? Dios. Cuanto más mato, más corro y más vuelo y más todo. Madre de Jesús. ¿Por qué disparas, bobo, si te has amelé? Dios, me faltan muchos cristales estos. Vale. Sale el combate. Hombre, que sí lo voy a hacer, ¿sabes? Más rápido que Volanding. Creo que no me hace falta ser el estallido. El láser ya quita... Joder. El láser ya quita bastante, eh. Quita bastante el láser. Puedo dejarlo pulsado y así no me arriesgo a sufrir daño. ¿Qué es este cofre? Cofre diferente. Corazoncito, bien. No está mal. Hay un cofre dentro de otro. Mira. No me había dado cuenta. 50 monedas. Joder. Odio las palomitas. De verdad que las odio. Moneda dorada. Podríamos intentar entrar aquí. Vamos a gastar un poco. ¿Igual la primera? No. ¿Una más? Joder, tío. Una más. Vale. 15 monedas para entrar aquí. Qué horror. Uy, 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 uy. El piano. Esto es complicado, eh. Hay que seguir la secuencia. ¿Vale? Voy focus, chavales. ¡Woo! ¿Esto qué es? Llave de corazón. Si no tienes una llave, puedes usar medio corazón en su lugar. Un poco pocho. Y puedes hacerlo cuantas veces quieras, yo creo, eh. O había un máximo, no me acuerdo. ¡Ay, tío! Un poco fail eso, ¿no? Vaya, por Dios. Eso es lo que no me gusta del piano. Que a veces un milímetro a la izquierda o a la derecha y fail. Me he gastado todo el dinero y la he cagado. Dios de las pantallas. ¡Poño, que vuelven! Vale, perfecto. Pero, ¿por qué tiras el dash hacia el otro lado, bro? Vale, no me acordaba de los ataques, eh. Peter. Súpera el dolor. Deja que te dé fuerza. Aumenta el daño de tu arma y la frecuencia de disparo. Me han reventado la puta cara. No me acordaba de los ataques de este tío. Por cierto, el dash... El tío tira el dash hacia donde está mirando, no hacia donde tú estás apuntando. ¿Vale? Si yo disparo para allá, pero estoy corriendo hacia el otro lado. ¿Vale? ¿Lo veis? Si yo estoy corriendo hacia aquí, tira el dash hacia aquí. O sea, tira el dash hacia donde está corriendo. No me acaba de molar eso. Realmente me gustaría más que el dash fuese hacia donde estás apuntando. Sería un poquito más cómodo. ¿Eh? ¿Y este sombrero? Tienes la posibilidad de soltar cristales extra como te llenen. ¿No está mal? ¿Buena? Vale, me lo marco. Disparo un láser para atacar a los enemigos. ¡Scau! Aquí no hay nada. Sí he tocado, ¿eh? Una vida. No he conseguido corazones. O sea, contenedores no he conseguido. Hay rules en las que consigues una cantidad ridícula de corazones. Y otra en que ni uno, ¿eh? ¿Otra máquina de gambling? Joder con el gambling, tío. Este juego no me estará imitando a la ludopatía, ¿no? Que andan a feliz. Aumenta el alcance de tu arma cuando te sigue. En muerte aumenta temporalmente, bla, bla. Vale, las mascotas, como veis, tienen efectos pasivos. Y luego tienen uno cuando mueren. Me lo acabo de jugar, que flipas, ¿eh? Vale, ha muerto. Han muerto todos. ¡Eh! ¿Un dinero? ¿Hay dinero en esta sala? Ah, mira. Hay que coger todo el dinero que puedas. ¡Eh! ¡Un escudo! Ah, sí, es verdad. Detrás de la máquina de gambling. Estamos muy cerca de... De la barra violeta. Hay que cargarla rápido. Lo más conveniente es hacerlo en el primer piso. Si no puedes por lo que sea, pues... Tengo que alejar el rayo, tío. Cada vez que dejo de usarlo, pum, lo muevo, ¿sabes? Hay que pincharse en él. ¿Puedo romperlo? No. A ver, sería conveniente pincharse en él. Pero a ver si nos podemos pasar esto. Si me paso esto, ¿sabes que me peguen? Buenas, heridos. Es que no puede ser que el tío haga el dash hacia donde está mirando en lugar de hacia donde está apuntando. Por favor, tío. Me gustaría mucho que cambiaran eso. Me gustaría de verdad que lo cambiaran. Porque si yo estoy corriéndose allí, pero estoy apuntando hacia atrás, me gustaría que tirara el dash hacia atrás. Bah, no nos quejemos tanto, coño. Y aprendemos a jugar. Pero ahí he hecho el dash hacia la derecha queriendo hacerlo a la izquierda. Y me he comido la hostia, ¿sabes? ¿Veis? Yo estoy huyendo hacia atrás. O sea, escapando... Imagínate el rollo. Estoy escapando de un enemigo, disparándole. Quiero dashear hacia la derecha, lo hace hacia el otro lado. Yo creo que van cambiándolo. No creo que sea el único que se haya fijado en eso. ¿Le llega la explosión? No. Bueno, al menos ya no tengo las palomitas. Que me he quitado toda la vida con palomitas. Me he quitado toda la vida con las puñeteras palomitas, tío. Está bogeado ese bicho ahí. Vale, me gustaría tener un cristal violeta. Un cristal no. Aquí está. Esto es lo que quería yo. Esto. La barra. La barra violeta es lo que quería yo. No tengo bombas. Si tuviera bombas podría abrir esto. Esto es vida, creo, ¿eh? Ah, no. Si no tienes llave, utilizas un huevo en su lugar. Un poco pochete. Te voy a engañar. Un poquito pocho. Vale, bomba. Llaves. ¿Cómo se tiran las bombas en este juego, tío? Creo que era aquí, ¿no? ¿Cómo la lanzo? Ah, vale. Necesito dinerito para eso. Quiero probarlo. ¿Aquí cómo entro? Ah, necesito una... Oh, podía haber utilizado ahí la bomba mejor, ¿no? En el duelo. A ver si conseguimos otra. A ver si conseguimos otra, tío. Voy para arriba. Vale, combate. Ok. Arriba hay algo. Buenas, Heria. Buenas. Bombitas. 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 Pues una mierda para mí, ¿no? Bien grande. Bien grande y bien jugosa. Lo de rodar mola un montón. Que es una cosa que siempre le ha faltado al juego. Un dash, eso. Algo. Mola bastante. Porque te permite esquivar muchas cosas. O escapar de ciertas situaciones en las que estés ligeramente atrapado. ¿Ves cómo hay? Tarán. Por favor, dejadme una bomba o algo. Tengo la barra de cristal violeta. La tengo bastante avanzada, ¿eh? Tiene un nombre. Yo le digo cristal violeta, pero no me acuerdo el nombre. Entrega amor eterno. Cuando tu bala impacta un cristal, esta estalla. Suelta un cristal. Me como dos cristales para soltar uno. Ah, por la sinergia de que si toco un cristal, estalla, ¿no? O sea, yo aquí podría soltar un cristal. Aquí. Para romper esto. Pero creo que no es worth. Esto me pide tres, ¿verdad? Qué pena, tío. Vale, bueno, entonces entrar ahí. A ver si podemos conseguir un cristal púrpura. Puta Dation. Esto se lo va a romper aquí. ¿Bomba? Ay. A ver si matando al boss me soltará algo, tío. No creo, ¿no? Tic, el dios de los vídeos del móvil. Tic-toc, ¿sabes? ¿Qué me ha dado? Acaba de aparecer un chisme encima de mí. Vale, bastante bien. ¿Te mueves, por favor? ¿Esto qué es? Es mejor apuntar sin reflejo a los ojos. Aumenta el daño de tu arma. Nice. Vale, pues... ¿Cómo hacemos esto? Puedo intentar... Vale. Sí. Diemil de IQ. Joder. Algunas habitaciones son difíciles de que no te den. Ya os lo digo, ¿eh? Este arma es un poco pocha, ¿eh? Las cosas como son. El arma es un poquito pocha. Por favor, dame bombas. Cristales. Algo. Bueno, ¿esto qué es? Aprobación del rey. Cuentas con el visto bueno del rey. Mejora tu arma. Aumenta la velocidad de la bala. Un disparo de dos balas. ¿No hay tienda? Me extraña tanto que no haya tienda, tío. Vamos al gambling. ¿Dónde era? ¿A qué? Cuidado con esas bombas. Ya, pero... ¿A qué velocidad? ¿Qué? No entiendo nada. No entiendo cómo funciona esta mierda. O sea, le das una vez, se mueve súper raro, luego tienes que darle otra vez, luego otra vez. No entiendo nada. Encima me ha explotado en la cara. ¿Por qué te explota en la cara? Te puedes matar utilizándola. En fin, tío. No sé. Cosas muy extrañas. Qué pena no poder entrar aquí. Tío, bro. Hay cosas de diseño muy extrañas. ¿Por qué te explota en la cara? O sea, estás medio corazón y te matas. Vale, let's go. Uf, la doble bala es muy OP, eh. La verdad es que conseguimos arma mejor. ¡Va tú! Ataca activamente a los enemigos que están cerca de ti. No está mal. Quiero quitarme esto, no sé qué me dé. Vale, hay que cargar. Hay que cargar el violeta, eh. A toda costa. Ahí no puedo llegar. Vale. Corazón entero, qué rico. Oye, ¿es normal que no he conseguido ni un solo contenedor de corazón? Más piedra. Vale, para esto sí tengo al menos. Para el tesoro sí tengo. Otra máscara, tío. Gorro de león. Cuantas más mascotas tienes, más daño provoca tu arma. Eso está guay. No estoy seguro. No sé si alguien lo sabrá. Espérate, vamos a romper esto. ¿Cómo era? Vale, buena inversión. Muy buena inversión. El daño aumenta el tamaño del arma. De las balas, perdón. Como el Isaac. Ahí tenemos un cristal. Un momento, eh. Que no quiero olvidármelo. No sé si el daño me aumenta el tamaño de las... De las balas, tío. Creo que sí, ¿no? Es un poquito más grande el... Creo. No he podido moverme. Tenía cooldown el rodar. Fail, tío. Un escudito. Let's go. Qué bueno. Lo único que he perdido... Barra violeta. Muy difícil cargar la barra violeta, eh. Hacerte todo sin que te toquen el jodido. Insigne la marina. Para esto has trabajado. Mejora tu arma. Aumenta la velocidad de movimiento. Tío, lo de que mejora tu arma... Es que... No me queda claro qué es lo que hace. Igual en el menú de... De poder ver las armas y tal. En la galería. Puedo ver a qué se refiere cuando dice que mejora mi arma. Vale. Cuidado con eso. No le pegues. Vale. Actívalo. Correcto. Si le pega se vuelve rojo. ¿Vale? Diablo de fuego, el scout. ¿Los huevos cuentan como mascotas o tienen que estar eclosionados? Tengo muchas preguntas, eh, gente. Tengo muchas preguntas. Vale. Antes de ir al boss... Voy a terminar de cargar... La barra violeta. Pues me gustaría cargar entera. Me cago en la... Por ciento. Cuidado. Eh, pistola de plástico. Carta del mendigo. Setenta, pues. Tampoco caro. Aquí no hay nada. No he cargado eso todavía, tío. Me falta una habitación más, creo. Tampoco cargando. Un momento. Esto. ¿Combate? Vale. A ver si puedo cargarla aquí. Casi me da, tío. Bien. Dispara balas en dirección aleatoria. Hemos cargado el violeta. Ahora utilizas un teleport, ¿vale? Y te vas a la habitación secreta. Que es esta de aquí. Y tienes dos elecciones. Tienes o el avión de papel o el tirachinas. Que no recuerdo el que hace cada cosa. Voy a coger el avión. Déjale que jodas a vuelo. Aumenta el alcance y el daño de tu arma. Bueno, no está mal. Y este es el pacto bueno, entre comillas. Este no te pide corazones. Luego está el pacto rojo. Que es más fácil de cargar. Pero te pide... Una vida a cambio. Voy a hacer las pantallas otra vez este, tío. ¿Qué parece que te da? Venga ya, tío. Lo estaba haciendo perfect. Lo estaba haciendo perfect. Me ha pegado el final. Deja que te guíe. Añade escudos. Mejora tu arma. Uh. Añade escudos. ¿Cuántos escudos? ¿Con qué frecuencia me da escudos? Muchas preguntas, ¿eh? Demasiadas preguntas. ¿Cuántas balas disparo, lol? Vale, ahora me vendría bien otro cristal violeta. No, ¿qué me ha dado? Joder. Jack 2. ¿Qué me ha dado? Cubo azul. Este cubito bloquea las balas enemigas. Muere, tenga posibilidad de... Vale. Disparó un montón de balas. Vale. Esto es lo que quería. Otra barra. El mejor... Modificador que puedes recibir en este juego, a riesgo de equivocarme, es volar, ¿vale? Si consigues volar en este juego, la verdad que es bastante... se facilita bastante. Se facilita mucho el juego, ¿vale? Si consigues poder volar. Una moneda. Esto, pobre, una moneda. No he conseguido una sola bomba. Wow. Vale, tienda. Me ha llevado la gorra. Saltar puede infligir daños a enemigos. Ha llegado el momento de divertirse un poco. ¿Saltar puede infligir daño? ¿De qué forma? Aquí no puedo entrar. No tengo bombas. ¿Saltarles encima? ¿Eh? ¿Cómo ha explotado eso? Ah, el payasete, ¿no? Hay alguien que tira como unas bolas o bombas. O es que había un barril explosivo. No entiendo. Vale, nivel 3. ¿Ves? ¿Ves? Hay como unas bolas, como unas bolas de colores que estallan. Diré que es el payasete. Otro huevete, nice. Tum, 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 tum. Le he dado el cofre rojo. Bueno, de todas formas no tenía para abrirlo. No quiero pincharme, cuidado. Ah, que ya me he pinchado. ¿Cuándo me he pinchado? ¿Qué es eso? ¡No puedo cogerlo! ¿Qué me ha hecho daño? Vale. Este es el sacrificio malo, ¿vale? Bueno, malo, entre comillas. Sacrificas un corazón. Y puedes escoger tres cosas bastante OP. Ambruna. Este ambruna es el que teníamos antes, ¿verdad? Ambruna láser. Luego tenemos cargador Garant. Y la máscara antigua. Voy a darme el cargador. Aterrase con ello. Añade balas extra por disparo. Aumenta el daño a tu arma. Aquí no. Dios, hay mucho dinero en esa habitación de atrás, ¿eh? Muchísimo. O sea, mi arma hace un montón de daño. O sea, mi arma está full OP. Eso sí, lo de los corazones son los padres, ¿eh? Otro cristal. Esto voy ya. No lo vi. Ese cristal ya lo tengo. Conviene explorarlo todo en este juego, ¿eh? Conviene bastante. Remolino mágico. Tu arma inflige más daño cuando tus recipientes cristales están llenos. Pues sí que son más grandes las balas. Te lo puedes creer, tío. Te lo puedes creer. El peón. Freddy, dios de los peluches. Este me he enfrentado yo ya. Me muero, ¿no? Vale, me he reventado, tú. ¿Qué daño hago? Máscara loca. Esto es lo más loco que has visto en tu vida. Aumenta enormemente tu frecuencia de disparos. Estoy súper OP. Eso sí, los corazones. No sé. Algún día conseguiré corazones. Uf, qué miedo el fantasmilla ese. Nunca lo había visto. ¿Y el láser este? Ah, corazoncito, gracias. Vale. Pero no saltes, por dios. La puta plataforma casi me la lía. Vamos a gastar aquí en el gambling. Bien, a la primera. Así es. Así es como es. Venga, hagámoslo bien. ¿Vale? De aquí hay que soltar aquí. Uno, dos, aquí. Bien. Let's go. Correa del rey. Tu arma provoca más daño cuando estás a tope de corazones. Pues no lo estoy, hermano. Tengo una cantidad de mejora de daño. Bastante loco, ¿no? Eh, no voy a gastar cristales ahí. Perdería la bonificación de cristales. A ver si he conseguido alguno por ahí. Vale. Eh, eso era un cristal, ¿no? Lo he roto. Salió un cristalito ahí, pero claro, el arma los rompe. Qué rabia. Tres cristales. No quiero entrar. No quiero gastar. Wow. No me ha dado. Otro huevete. Gracias. Mientras más huevete tengo, mejor. Vale, buena. Momia pequeña, tres. Dispara ocho balas, dice. Las mascotas van evolucionando, por cierto. No sé si os habíais dado cuenta. ¿Y ese bicho? Vale, me dio. Uh, mira todas las cofres que hay arriba. ¿Esto qué es? Dominolas. Tienes la posibilidad de disparar balas de elementos aleatorias. Wow. ¿Qué me queda para explorar? Vale, me queda por aquí bastantes habitaciones todavía. Estamos avanzando un montón, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? Ah, vale. Me dispara. Un escudito. Dios, voy muy fuerte. Uh. Estamos a tope de corazones. Tope de corazones, tope de cristales. Tenemos unas cuantas mascotitas. Creo que vamos, vamos OP, ¿eh? Que mierda, cofre dorado, joder. Doctor azul, recoge corazones y tiene posibilidades de arte escudos. Gracias. Oh, huevetes. A saco. Vale. Ah, perfecto. Que explota por contacto. Pensé que le podría tirar y escapar, pero bueno. Se ve que no. Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Esto qué es? Tecnología Wade. Parece bastante fácil de instalar. Mejora tu arma. Aumenta la frecuencia de disparo. Dios mío. Vamos muy OP, ¿no? Cristalito. Esto significa que puedo entrar o abrir... Aquí. Esa no, porque esa pide tres. Pero este podemos activarlo. Vale. Para desbloquear. ¿Sabes? Para empezar a desbloquear otra vez. La violeta. Creo que ahora viene un gran boss. O sea, un boss de los grandes. De los super bosses. Qué bueno. Dios del bitter coin. Ah, vale. Que te aparece encima sin ningún tipo de... Vale, vale. ¿Qué es esto? Pan de tierra. Una raíz comestible que solo conocen los enanos. Añad un recipiente. Hostia, que existen. Existen los objetos que den vida. Bien. Me ha aparecido el tío encima. Vale. Esto es con llaves, ¿no? Doble llave. ¿Quieres algo más? ¿Quieres un trozo de sangre? Un trozo de sangre. ¿Quieres un poco de mi sangre? Vale. Cuidado. Cuidado con la estatua esta, ¿eh? No sé qué me ha dado. No sé qué me ha dado, la verdad. Clan, clan, clan. Mejora tu arma. Aumenta el daño de tu arma. Dios bendito. La de mejoras que estoy consiguiendo. Nivel 5. ¿Qué me ha dado? Es que no... Te juro que es que no veo. No veo. Las cosas que me dan, no las veo. ¿Esto qué es? Asistente virtual. Cuando pierdes un escudo tienes la posibilidad de conseguir un espíritu guardián. Not bad. Mira, el Donald Trump al final. Yo le llamo Donald Trump. Le han cambiado el color del pelo. Antes era amarillo. Me imagino que por los memes. Voy a convertirlo quizá en rojo. No, pues no voy a tocarlo. Mierda. Se ha atrapado. Se ha atrapado. Hay que pincharse. ¿Te lo puedes creer, tío? Va, no importa. Vamos a tope otra vez. No llego. ¿Qué es esto? Ruido. El ideal del pasado. Activo invoco una escalera. No sé si este sea mejor, eh. Voy a probarla. Tiene más alcance, por lo cual no tengo que ponerme a melee. Y dispara. ¿Dispara balas que persiguen? Voy a caerme con esto, eh. ¿Dispara balas rastreadoras? ¡Oh, my God! Nos vamos a pasar la run, eh. Yo creo. Vale. Voy a activar aquí. ¡Ah! Se ha roto. Vale. Creo que aquí si me pecan, me he quitado un corazón entero, ¿no? Oye, oye. Lo de las balas rastreadoras es muy OP, ¿no? No. No voy a pincharme. Es que tampoco quiero perder vida. Estando ya tan cerca del final. Estamos ya demasiado brokens. Mira el Donald Trump, como me roba todo el dinero. Ladrón. Vale, hay una habitación aquí arriba. ¡Qué brokens, tío! ¡Ay, la mina, tío! Había una mina en el suelo. No me di ni cuenta. ¡Oh! Un cofre entre una vasija. Bien. O sea, no tengo ni que moverme. ¡Cucu! Te estoy viendo. Cabe la posibilidad de que tus balas sigan a los enemigos. Pero si eso ya lo hago, ya. Ya lo hacen mis balas, eso. ¡Vámonos! ¡Ah, no! Espérate. Ok. Grisalitos. ¿Dónde era? Abajo. Let's go. Argos, dios de la red oscura. No recuerdo muy bien a este boss, eh. Bueno, pero da igual que no le recuerde. Está muerto ya. Dios santísimo. Máscara extraña. Que alguien me pare. Añade balas extra por disparo y un escudo. Ah, maravilloso. ¡Dios! Nos lo vamos a pasar, eh. Yo creo que nos lo vamos a pasar. Sí, vamos a cambiarlo. He perdido la bonificación de los cristales, pero no importa. Ah, no quiero nada. A ver si podemos reunir otra vez los cristales y ya está. Mira, tío. Me quedo aquí quieto. Y ya las balas rastreadoras se cargan. Se encargan de todo. ¡Guau! Dinero. ¡Madre mía! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Ah, este no le vi. A ese tío no le vi, eh. Ese que estaba ahí pegando a melee. ¡Qué pena! Va, aquí no hay nada. ¡Guau! Con tanto caos sigo sin ver algunos proyectiles enemigos. Bueno, está bien. Monedita. ¡Guau! Bien, cristalito. Por aquí abajo primero. ¡Uf! Lo me han dado. Lo me han dado de milagro, eh. Brote estelar. La cristalización de la tecnología futura. No. Prefiero este. Balas más lentas es más daño... Sostenido ahí sobre el enemigo. ¡Guau! ¡Qué me ha dado! Es que no veo, tío. Te juro que no veo. Os lo juro, eh. No consigues ver lo que te da. ¡Guau! Vale, buena. ¡Ojo! ¡No! Bueno, fail. Se me ha vuelto... Se me ha vuelto rojo. Sistema nervioso 6.0. Aumenta el daño de tu arma y la velocidad de movimiento. Olvídate de las ovejitas y... Joder, ¿más daño para el arma? ¿Más daño para el arma? ¡Qué fail, tío! Tengo que darle dos veces. Vale, vale la pena. ¿Por un escudito? Vale la pena. Cuidado, cuidado. No sé qué me ha dado. Ah, una mina en el suelo. Putada, tío. Había una mina en el suelo. No la vi. Es que... Como para verla, ¿sabes? Vale, huevetes. No quiero pinchar. Me quita. Cristalitos, bien. Tenemos el daño aumentado por los cristales. Pero claro, no sé cuánto daño hago. No hay un número de referencia, ¿sabes? Ojalá poder saberlo. ¿Esto no lo activé? Debería dejarle el dinero a Donald Trump. A ver si me da cosas. Vale, espérate. Vamos a la tienda. ¿Escudo? No. Puede haber... Ha habido un escudo, tío. Habría estado muy bien. Muñeco de nieve. Arrojar bolas de nieve. A ver. Llavecitas. ¡Llavecitas! Aquí está el boss. ¡Eh! Coge, 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 coge. ¡Bien! Medio carazoncito no está mal. Se crean del mapa este, ¿no? Mira, aún quedan habitaciones. Yo lo voy a hacer todo. Vale. Bueno, sí, sí puedo entrar aquí. Está buguet. Está buguedísimo. Vale, hagamos esto. Joder. Joder. Tres, uno, cuatro. ¡Bien! ¡Buenísima! ¿Qué me da? Arcoiris. ¡Correa el mundo! ¡Bien! ¡Bien! No, espera un momento. Dame mi arma, loco. Esta es la más sencilla de todas, creo, ¿eh? Bueno, como veis, es la más sencilla de todas. ¿Otra arma? Técnica de entrelacimiento cuántico. Aumentar tu arma en la sala actual. No. No. Ah, se ha roto. ¿Cómo la active sin estar cerca de la máquina? ¿Alguien lo sabe? Eh, tengo una bolita siguiéndome. Una bolita de energía, ¿lo veis? No sé. Vale, a ver. McFamily. Dios de la comida rápida. ¡Oh, my God! Mira la vida, mira la vida, mira la vida. Hola, 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 hola. ¿Qué está pasando? ¡Madre de Jesucristo! Diamante de poder. Poder absoluto. Mejora tu arma y aumenta el daño del arma y el de ataque cuerpo a cuerpo. Pues nada, tío. Más, más daño. Más daño. Más daño. Más daño. Estamos full OP. Vale, cambiamos la tendencia. Señor de los mercenarios. Pienso llevarme eso, eh. Eh, no voy a gastar ahí. ¿Otro gambling? Eh, qué pesadilla lo de los gambling. Espero que lo quiten. O lo reduzcan. ¿Cuántas puertas de gambling hemos visto ya, tío? ¿Cuántas puertas de gambling hemos visto ya, tío? Bien, un muñequito de nieve. ¿También algo? Eh, Donald, tío. Márcatelo, tío. Cuidado con las estatuas estas. Uy, qué rabia me lo he pasado. Un monstruo marino. Otro cristalito. Muy bien, gracias. El escudito. Bien. ¿Qué me ha dado? No lo sé. ¿Qué me ha dado? Yo no sé. ¿Qué me ha dado? Ah, ha fallido. Cristales a tope. Cristales a tope significa... Más daño. Vale, con las estatuas hasta hay que moverse constantemente, eh. Bien. Me paro un láser, vale. Voy a smurfing, ¿no, gente? Vale. Vale. Vale, las momias estas que aparecen y te pegan. Por este momento, quiero probar algo. Ah. Vale. Ah, vale, que la... Su putísima madre. La escalera tiene hitbox. He tirado la granada para romper esto y se ha estampado con la escalera. Me cago en su putísima madre. ¿Quién ha diseñado este juego? Es como si estas plataformas tuvieran hitbox. Uh, dos llavecitas justitas para esto, eh. Vale, ¿esto qué es? Amuleto hambriento. Si matas a suficientes enemigos en el cuerpo a cuerpo, recuperas medio corazón. Otra habitación de gambling. ¿Cuántas van ya? ¿Cuatro o cinco? ¿Por qué salen tantas? Se me ha muerto Donald Trump. Se me ha muerto Donald Trump, tío. Que es el que me cogía los dineros. Vale, ya está. La habitación violeta ya está hecha. ¿Dónde está? Vale, tenemos expreso. Caramelo de menta. El expreso, va. Siente sube un de cafeína. Llega la hora de las balas. Aumenta tu frecuencia de disparo. Wow. Pues nada. Soy una auténtica bestia, ¿no? Aquí no puedo... Bueno, a ver, puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar. Me sobra el dinero, realmente. No quiero que me explote en la cara, por favor. Gracias. ¿Qué? No quiero que me explote. ¿Cómo lo activo sin...? Bueno, da igual. Ah, ahí me equivoqué. Este es largo de cojones. Dios, este es súper largo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Coyo! Parece una sinfonía de Beethoven, joder. No me dejes un arma. Joder. Golondrina. No está mal, la verdad. ¡No explotes! Es que me da miedo. Soy buenísimo esta mierda. Pero deja de darme armas, cuervo negro. No. Ah, me piro. Solo me da armas. Las armas no me interesan, lo más mínimo. Aquí creo que había... Bien. Es verdad, quería llevarme esto. Cuantas más monedas tienes, más daño inflige tu arma. ¡Oh! Eso habría estado bien llevárselo antes. No me acordaba de ese ítem, ¿eh? Que estaba ahí en la tienda. Y dicen, me lo quiero llevar. Pues no me acordaba que estaba eso ahí. ¡Qué fail! Me lo habría llevado mucho antes de gastar. Oye, pero me parece extraño que el piano solo me dé armas, tío. ¿No daba también mejoras? A mí me suena que también daba mejoras. Me da igual darle el cristal este. Total, ya me estoy pasando el juego. Ahí no puedo entrar. Otra puerta de gambling. Se están pasando con el gambling, ¿eh? Fulopatía. ¡Hostia! Pedazo de moneda, chaval. Acabo de aumentar el daño de mi arma un montón. Una moneda de 50, loco. Vale, vamos al boss. Se lo vamos a explicar, ¿no? Al boss. ¡Ajal! Dios de las máquinas. Esta fase no la recuerdo para nada, ¿eh? Mierda, me he muerto. ¡Qué pena, tío! No me acordaba para nada de este boss ni de los patrones de ataque. ¡Qué pena haber muerto aquí después de haber mejorado tantísimo el arma! Pero te he quitado un corazón entero. Y tenía solo tres corazones, tío. Es que no he conseguido un solo... Ah, no. Conseguí uno. Conseguí uno solo, ¿eh? Una sola mejora de corazón. ¡Qué pena! A ver, tenemos dos, ¿eh? Las fangosas estas. Barriles de tal. Cada vez que salta dejas una mina atrás. ¿Te parece una locura? Una pasada de locura. Una locura. Eso seguro que te hace daño, la mina esa. Los corazones mohosos. No te da daño recoger el corazón mohoso cuando estés a las puertas de la muerte. Habrá pistas muy claras que lleven a la sala oculta del segundo nivel. Vale, el barril de bombas y el corazón mohoso, por ejemplo, ¿no? ¡Uy, mira! ¡Hay uno! ¡Ah, hay uno más! Hemos desbloqueado el segundo árbol de habilidades. Mira, ahí está Lucas. Sala de baile. Sala de intersección. ¡Qué guapo, tú! ¿Hay reglas también? Mira. Mostrador de bombas. ¡Ahí va, chicos! ¡Qué guapo está este juego, ¿no? Bueno, chavales. Si queréis un segundo episodio, o un cuarto, o un quinto. No me acuerdo cuál es el capítulo este. Porque yo ya había subido Neonavis antes. Ya sabéis. Un like, un comentario. Esas cosas que ayudan un montón. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chaito! No. 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 Gracias por ver el video.